Y también yo creo que uno de los puntos que más se ha preocupado y más preocupa en estos momentos y ante la situación que estamos viviendo son nuestras residencias. Por eso hoy vamos a saludar a la directora de las residencias Vallesol-Valladolid, Vallesol Parque y Vallesol La Victoria, que es la mujer Sonia Cañizal. Muy buenos días. Hola, Mónica. Buenos días. Te iba a llamar de doña, pero creo que es más cercano llamarte de Sonia, por eso me he trabado ahí un poco, Sonia, perdóname. Y sí que me gustaría preguntarte, ¿qué medidas estáis adoptando en Vallesol-Valladolid para preservar la salud de nuestros mayores, pero también de vosotros, de los profesionales que los estáis cuidando? Vale, pues mira, le cuento, Mónica. Nosotros, ante todo, es anticiparnos en la prevención, que es el denominador común en las residencias Vallesol. Se han adoptado una serie de medidas para evitar contagios y preservar la salud y seguridad de todos los residentes y, por supuesto, de los trabajadores. Siempre desde las premisas de una calidad de vida y atención centrada en la persona, que es lo que nos preocupa muchísimo en Vallesol, y que asegure una adecuada vigilancia epidemiológica. Dentro de todo esto, intentamos que sean unas medidas lo más normalizadas posibles, para que sean las ciudades y los centros completamente, con la nueva normalidad, seguras, que tengan calidad de vida, atención centrada en la persona, etcétera. Y, en todo momento, presidida por unas medidas de seguridad y higiene que permitan salvaguardar la salud de los residentes, profesionales y de las familias en las visitas. Y los espacios están estructurados en unidades de convivencia, que son grupos pequeños de residentes que siempre están atendidos por los niños profesionales. La limpieza la hemos reforzado, siendo más exhaustiva en las zonas donde pueden transitar mayor número de personas, y las superficies que más pueden tocar o de contacto frecuente. Luego, a cabo, bueno, la ventilación frecuente de espacios, especialmente en espacios compartidos, como salas de terapia, salones, comedores. Además, todos los trabajadores siguen unas medidas de protección establecidas en nuestros protocolos de Vallesol. Cuentan con una formación adecuada, sobre todo en el uso de EPI, con protección de manos, distancias de seguridad. Y luego tienen especial cautela en espacios y tiempos compartidos durante la jornada laboral dentro del centro, evitando, por ejemplo, el contacto entre personal de distintas zonas en momentos contentos, como pueden ser en los descansos cuando ellos descansan, o en las actividades fuera del centro. También ahí estamos concienciándoles bastante que es tan importante dentro como luego fuera cuidarnos también. Y, bueno, todos los trabajadores, añadir que antes de la incorporación de un periodo de largo vacaciones, una baja o un permiso largo, se realiza una prueba PCR para, de esta manera, asegurarnos que podemos estar libre de infecciones a la vuelta, por ejemplo, de un periodo de descanso largo, etcétera. Pues la verdad es que lo tenéis todo bastante controlado, Sonia, y también sé que tenéis diferentes programas con los que ayudáis a mejorar la calidad de vida de los residentes. Háblanos de alguno. Marta, perdona, no he escuchado. Sí, Sonia, perdona, te lo voy a repetir. Entiendo que también, y sé que estáis llevando a cabo diferentes programas que están mejorando la calidad de vida de vuestros residentes. ¿Nos puedes hablar de alguno de ellos? Sí, en Vallesol tenemos un programa, Programa Reactiva T, que, bueno, el objetivo de este programa es para recuperar la movilidad gracias a programas individualizados de rehabilitación y fisioterapia, los cuales están reforzados con una ingesta proteica de dietas enriquecidas, como he dicho, en proteína, mejorar la capacidad cognitiva y recuperar el estado de ánimo logrando un bienestar físico, funcional y social. Y está recomendado para personas que de forma involuntaria y debido al sedentarismo o consecuencia, por ejemplo, de permanecer aislados en sus domicilios, tienen una mayor restricción de su movilidad y de su autonomía para las actividades básicas de la vida diaria, pues mayores con enfermedades crónicas, deficiencias físicas, deterioro cognitivo o un sistema inmunitario que lo tengan deprimido. Y este programa supone un gran avance para mejorar la forma física, el estado cognitivo, como he dicho antes, pudiendo así contrarrestar los efectos del confinamiento y volver a la normalidad con las mejores garantías de autonomía. Aparte, en todos los centros contamos con un equipo altamente cualificado de profesionales como médicos, enfermería, fisioterapia, animador sociocultural, que trabajan para que las personas mantengan en la residencia sus mismas aficiones, rutinas, y si es posible, nos esforzamos para que recuperen la ilusión que puedan haber perdido. Está claro que no somos un centro al uso, aquí las personas vienen para mantenerse y recuperarse, independientemente de cómo estén, porque pensamos en Vallesol-Valladolid que todo es recuperable. Y además, yo creo que también es muy interesante saber cómo estáis llevando a cabo los ingresos de nuevos residentes, para aquellos vallisoletanos a lo mejor que estén pensándoselo. Sí, pues en Vallesol seguimos estando en condiciones de dar la bienvenida a nuevos residentes, al tiempo que les podemos garantizar la seguridad y el bienestar continuo de nuestros mayores, bueno, y también de nuestros profesionales, como he mencionado antes, con las medidas que hemos adoptado. Y los residentes, cuando llegan, vienen ya con una PCR realizada, intentamos para así, intentar reducir el autoaislamiento en la residencia. Y luego, a través de la supervisión y asesoría de nuestro equipo de profesionales, se busca incrementar la movilidad física y mejorar las actividades de la vida diaria. Realizamos un abordaje totalmente integral a través de los departamentos médicos, de fisioterapia, terapia ocupacional y también animación sociocultural, porque es tan importante mantener su tiempo ocupado en actividades para hacer que se hagan sentir útiles, escuchados, importantes. Y, sobre todo, todas estas actuaciones que vamos realizando van encaminadas a la consecución de dos objetivos progresivos, para lo cual nosotros realizamos una valoración inicial de cada residente, para ver el estado previo y al comienzo del tratamiento y también, por supuesto, de su historia de vida. A través de ahí, pero a partir de ahí, pautamos un crecimiento de vida totalmente individualizado. Pues la verdad es que estamos viendo, Sonia, cómo tratáis y cuidáis muchísimo cada detalle en las residencias Vallesol-Valladolid y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros para contárnoslo y para, sobre todo, también dar seguridad a todos aquellos residentes que ahora mismo están con vosotros y a todos los que quieran entrar en estas residencias Vallesol-Valladolid, que lo van a tener, como decimos, todo bien atado para que estén seguros y tranquilos en estos momentos tan complicados. Gracias, Sonia Callizal, por haber estado con nosotros. Gracias, Marta.